¡Hobole, pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo un nuevo videito, un nuevo gameplay y hace bien una nueva partidita en lo que es la modalidad de Ranked, así es señores y pues bueno, espero que la disfruten, espero que se la pasen chido ya que la verdad la partida estuvo súper buenarda y es que como ya lo leyeron allí en el título, pues la verdad nunca les recomiendo que hagan esto y es que resulta que en una parte de la partida, obviamente, pues bueno, ya como todos muchos saben, en este mapa cuando te tiras de lo que es del lado izquierdo del barco y obviamente caes en el agua, apareces hasta del otro lado, entonces, pues bueno, yo desde mi punto de vista, desde mi muy piche humilde opinión pues bueno, yo les podría sugerir que no hagan eso porque pues bueno, obviamente el hacer eso hace que pierdas demasiado tiempo ¿vale? hace que pierdas demasiado tiempo en lo que caes de ese lado, en lo que respawneas del otro lado, en lo que te dice ahí la leyenda que tienes que esperar para que puedas empezar a avanzar, todo ese tiempo que pierdes es la oportunidad para que el equipo contrario se pueda posicionar incluso hasta ya los pueda esperar en una determinada zona, se los digo porque pues bueno, precisamente lo que fue en esta partida fue lo que sucedió y pues bueno, ya ustedes verán que fue lo que pasó y por bueno, por qué les estoy comentando esto ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí Fred? No me digas que haces aquí Fred Entonces, pues bueno señores, espero que les guste lo que es la partidita y pues bueno, como les comentaba, ya verán lo que pasó por hacer eso de lo del barco que la verdad a mí, en lo personal, no me gusta hacerlo así de que pues bueno, espero que lo disfruten chicos, espero me puedan apoyar con ese like todo rico lindo que ya saben que se agradece un montonazo y pues bueno, creo que Glitch últimamente se ha vuelto muy importante dentro de las Rankeds además de que pues bueno, por lo menos en varios mapas es demasiado importante y pues bueno, de mucha ayuda para poder de alguna manera identificar de qué lado vienen los contrincantes o en este caso el equipo contrario pero bueno, para qué tanto rollo señores, ya mejor los dejo con la partidita espero que lo disfruten y pues bueno, si eres nuevo en el canal, suscríbete crack para que no te pierdas ninguna partidita de Ranked o en este caso ninguna información del juego así de que, pues bueno señores, nos despedimos yo soy el Xavi, venidnos en su nalga derecha cuídense mucho, pasenla chido y pues bueno, nos estamos viendo hasta la próxima ¡Let's go team! vale, parece que se van a ir dos y dos creo vale, vamos a ver, a bajar por este lado primeramente no quise comprar la granada porque después no quise comprar la granada porque luego después me termino ¡Holy shit, güey! ¡Uy! está un tiro, güey está un tiro, cracks ¡Buena! vale, 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 venga vamos por acá de este lado, creo que se van a volver a ir otra vez por acá, creo pero es que saben que, creo que la regué, sí, la regué ok, es que creo que la regué porque a ver no sé por dónde vayan a venir no, ma, güey no le alcanzó la granada, crack maldición, güey ¡Uy! maldición, cracks vale, 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 vale que no pasa nada, que no pasa nada la granada me hubiera gustado que le cayera ahí a la Ronin ahí luego, luego, pero no, no le cayó carajo, crack no, ay, güey, no me hago pensé que se iba a aventar al agua, güey igual y no sería mala idea ¡Uy! ya sacó pistola, bueno, ya sacó la no te acerques, creo que es a madre puta, güey, no, pues GG, chicos el compa no sabe ni qué hacer, güey no, el compa no sabe ni qué hacer, güey GG bueno, no sé si vayan a aplicar o querer aplicar la misma, no lo sé la verdad pero, pues bueno ya va a ir la Ronin y para qué huyó de metiche, ¿no? no, dudo mucho lo dudo mucho, lo dudo mucho, ya está ya está muy lejos la Scorch ok, va uno es que ya, es que la vía está por ahí pero todo porque el compi es bien pinche necio, güey todo porque el compi es bien pinche necio, güey, ¡revíveme! ¡revíveme! mamá, confis, de verdad, güey si uno no los puede revivir no es porque uno no quiera, crack, sino porque lo estoy escuchando desde hace rato que está ahí, la vi, por eso le estoy lanzando las cosas, güey pero el pinche terco ese, a huevo quiere que uno lo reviva, güey buena buena, buena, crack creo que van a querer aplicar lo que es la misma pero bueno vamos a intentarlo y creo que ya se quedó un pinche FK, güey, no lo puedo creer, crack genial, güey genial, güey vale vale vale, 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 vale no viene nadie creo que sí, ya sabía ya sabía que se iban a ir por el otro lado vale vale ok pues no ah, está del otro lado, güey, neta ah, sí creo que van a intentar hacerle la misma de querer seguir por acá de este lado pero ¿saben qué? yo creo que ya no me voy a quedar hasta allá yo creo que mejor me voy a quedar nada más aquí porque estoy 100% seguro que el Dima va a querer lanzar la habilidad creyendo que estoy ahí entonces yo creo que mejor me voy a quedar aquí y tienen que venir por este lado o eso creo porque ya va por allá mira, ya ven que les dije allá está el Dima de nuestro lado obvio vale, 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 vale vale, perverso es muy buena, cracks vale, creo que ahora van a querer venir a lo que es Bomba B la verdad es que no lo sé muy bien pero creo que van a querer venir a Bomba B yo creo que me voy a trepar aquí arriba aquí así ay, estaban los dos aquí oh, qué buena tómala ay, nada más no, no bajó ni al ni uno y este y este no, hombre, güey ah, no, bueno ah, qué buena uy, güey, qué buena lo había dejado a un tiro, güey lo había dejado a un tiro la granada, crack no, oh no puede ser, güey ¿por qué no la dejó calentar, güey? no, pues no, compis vale, vamos vamos a intentar primeramente ir para acá de este lado nada más para calarle o sea, nada más es para poder calar cómo es que van a reaccionar tenemos un FK, señores es que de verdad, güey uy, se quedó un tiro el glitch, güey no, güey, no más, güey ay de verdad no puedo creerlo, maldito FK, güey no puedo creerlo, cracks de verdad, güey maldito FK, güey de verdad, cracks no inventen, güey y GG, señores GG vamos a denunciar aunque no sirva de ni madres pero vamos a denunciarlos, güey ay, no puede ser, güey estúpidos FK, güey no, güey es que estos compas son de los que no saben ni qué hacer con su vida, crack yo digo que de alguna manera estábamos bien o sea, más bien lo intentamos bien sinceramente pero no es que de verdad, güey es en serio, crack vale vale, aquí nada más está el glitch oh, qué dices oh, mamá, güey buena, buena vale, chicos creo que de alguna manera había funcionado perfectamente el poder ir de este lado pero, bueno vale, 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 vale hay que tener bueno, es que de por sí el maldito idiota del glitch, güey ok no puedo creerlo ve dónde caen y ve dónde estoy, crack de verdad, güey no puedo creerlo, güey no, güey impresionante, güey no mames, güey vale, chicos vale, 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 vale vale, vale, vale vale, el compa ya la cagó, eh el compa la cagó nada más ahí de entrada, güey ¿a dónde? ¿buena? no, güey pero es que ve hasta dónde estoy, crack vean hasta dónde estoy, güey nada, güey no me jodas, men vale, chicos pues bueno, güey ay otra vez la Kestrel pero no sé dónde estará toma, güey pero es que por qué te vas por allá compa carajo, men en serio, brother jajajajajajajaja conste que no era la intención, güey conste que no ¡Estaba un tiro! Vale, 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 voy a intentar hacer eso Aunque yo la verdad siento que esto no sirve de mucho porque pierdes tiempo Sinceramente Confis, siento que pierdes tiempo Sinceramente Confis, en serio Yo la verdad siento que pierdes tiempo ¡Horra! ¡Vete, vete, 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 Dima! ¡No, güey! ¡No mames, güey! Ha sido más cagón, güey, la neta, güey Ay, no puede ser, cracks Vale, chicos, vamos a intentar entrar Vamos a intentar hacerla engañosa Vamos a intentar hacer... ¡No, güey! ¡No puede! Es que de verdad Es que de verdad, güey De verdad, chicos, de verdad ¿Dónde está esta pinche vieja? ¿Dónde está esta pinche vieja, güey? ¡No, güey! Vale, 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 vale ¡Qué buena, Dima! ¡Ay, pero por qué! ¿Por qué hacen eso, crack? ¿Pero es que por qué hacen eso, güey? ¿Por qué hacen eso, bro? No, güey Nunca hagan eso, cracks De verdad, güey Ya nada más queda uno Vale, ¿y lo peor de esto es de qué? No, 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 no No van a alcanzar a revivirlo, güey Excelente, güey ¡No, güey! No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!